El Arcángel Miguel, la Flama Violeta y el Misterio de la Luz Inaccesible Saludos divinos al Cristo Interno en cada ser Soy Leonardo y mis canales en Youtube son El Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo En esta oportunidad hermanos y hermanas quería hablar sobre el Arcángel Miguel, la Flama Violeta y el Misterio de la Luz Inaccesible Bien hermanos, pero ante todo quería empezar con una meditación, con una práctica espiritual Vamos a centrarnos en el mantra OM, Veneración, a la Presencia Yo Soy a la Flama Violeta y al Arcángel Miguel Cerramos los ojos y empezamos OM, Veneración, a la Presencia Yo Soy a la Flama Violeta y al Arcángel Miguel OM, Veneración, a la Presencia Yo Soy a la Flama Violeta y al Arcángel Miguel OM, Veneración, a la Presencia Yo Soy a la Flama Violeta y al Arcángel Miguel OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL OM VENERACIÓN A LA PRESENCIA YO SOY A LA FLAMA VIOLETA Y AL ARCÁNGEL MIGUEL a la presencia yo soy, a la flama violeta y al arcángel Miguel. Amén. Paz a todos los seres. Abrimos los ojos, movemos los dedos de las manos y de los pies y nos ponemos en una posición un poco más natural. Bien hermanos y hermanas, hoy quería hablar sobre este tema. El arcángel Miguel, la flama violeta y el misterio de la luz inaccesible. Bien hermanos, el arcángel Miguel es un siervo del Dios Altísimo, un ser de luz en la luz que desciende a los bajos planos de oscuridad para combatir al mal y para rescatar a las almas caídas en la oscuridad y llevarlas hacia la luz. Hay varias entidades que son parecidas. Por ejemplo, Madre María. Madre María también. Ella desciende a los bajos planos de oscuridad y rescata a las almas caídas en la oscuridad y las lleva hacia la luz. Rescata a las almas del purgatorio y las lleva hacia el cielo. Miguel también. Miguel y María, yo diría que ellos dos son los que se encargan de hacer eso. La flama violeta transmutadora recalifica la energía que nosotros calificamos negativamente. La recalifica positivamente. Eso eleva nuestra frecuencia vibratoria y atrae las bendiciones del universo hacia nosotros. Y la luz inaccesible, el misterio de la luz inaccesible es este. Que a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo han visto su reflejo. Cristo en nosotros nos va a mostrar a Dios en su totalidad. Va a llegar a mostrarnos aquello que está más allá de la luz inaccesible. Nos va a mostrar a Dios cara a cara. Cristo es el que se encarga de eso. Es decir, nuestro Cristo interno individual, nuestro yo superior, que es un reflejo de la luz eterna. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pero lo que estamos viendo a través del Hijo es el reflejo del Padre. Estamos viendo al Padre, pero no del todo. Cristo nos va a llevar al Padre para que lo veamos cara a cara. Leonardo, pero hay muchas experiencias de personas que han visto a Dios en todas las escrituras sagradas y más allá de las escrituras sagradas, incluso en la época actual. Sí, hermanos, sí. Pero han visto al Ángel del Señor, al Cristo cósmico, que es un reflejo de la luz eterna. Porque viendo al Hijo, ven al Padre. Pero el Hijo va a llegar un momento en nuestra evolución donde nos va a mostrar al Padre cara a cara. Eso está más allá de la luz inaccesible. Ese es el misterio de la luz inaccesible. Vemos al Padre a través del Hijo, pero después vamos a ver al Padre cara a cara. Eso sí, logramos elevar nuestra conciencia lo suficiente. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre este tema. El Arcángel Miguel, la flama violeta y el misterio de la luz inaccesible. Hermanos, en este punto quizás alguien se pregunte, está bien Leonardo, pero ¿cómo se practica esta sabiduría? Meditando en la presencia yo soy, en la flama violeta y en el Arcángel Miguel. Con el mantra que les di al principio, OM VENERACIÓN, OM VENERACIÓN, a la presencia yo soy, a la flama violeta y al Arcángel Miguel. Este es el camino, hermanos. La meditación en la presencia yo soy, en la flama violeta y en el Arcángel Miguel. Cuando meditamos en la presencia yo soy con VENERACIÓN, le estamos enviando amor a Dios. Dios disfruta con eso. Y si Dios disfruta con nuestra práctica espiritual, Él va a hacer que nosotros disfrutemos de la vida. Disfrutamos de la vida cuando hacemos disfrutar a Dios, porque Dios es el disfrutador supremo. Cuando meditamos en la flama violeta con un sentimiento de amor por ella, el poder de la flama violeta se potencia en nosotros. Nos prendemos en flama violeta y transmutamos todas nuestras energías internas. Y el amor potencia la acción de la flama violeta. La fuente de la flama violeta no somos nosotros mismos. La fuente de la flama violeta es la presencia yo soy. Que está más allá de la personalidad. La presencia yo soy tiene energía ilimitada. Y el Arcángel Miguel es un ser del rayo azul de poder y protección. Pero potencia nuestra conexión con la presencia yo soy y con la flama violeta. Y protege nuestra actividad de meditación. Es un espíritu protector. Entonces el mantra es importante. El mantra es bueno. Trabajen con ese mantra. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres. Resumen del teísmo esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal y de algunos elementos de la conciencia de Dios. Parte 1. Principios teóricos y prácticos del teísmo esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal de Corte Rosa Cruz. El Dios Altísimo es el todo y la nada. La magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo, todo es uno y todo es Dios. Dos leyes importantes. Uno, ley de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Dos, ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone, pero Dios dispone. Ley de creación individual. Así como Dios, el todo, el padre, madre, mente, creó al universo con su pensamiento y con su palabra. De la misma forma, pero con un grado menor de poder, cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias. Dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo. Regla de la triple llave maestra. Lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar, pensar y actuar. Y de esta forma, orando, pensando y actuando, se puede lograr algo de lo que uno desea, pero no todo lo que se desea. Pues en la vida, el hombre propone, pero Dios dispone. Orar a Dios con la fe de que escucha, pero no necesariamente con la fe de que cumplirá, pues eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente en qué posición se está, a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo. Y además, pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar. Y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos. Y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha, pues el cambio es la única constante de la vida. La verdad de la máxima aspiración humana. A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. El triple propósito de la vida humana. El triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. On. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios altísimo. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios altísimo, al verbo divino y a la energía universal. Un mantra rosa cruz. Om. Yo soy rosa cruz. Veneración a la rosa del espíritu en el centro de la cruz del Cristo y de los elementos. La naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio. Un mantra al maestro Saint Germain. Om. Veneración al Dios altísimo, al fuego violeta y al maestro Saint Germain. Consejos morales. Uno. Ama al Señor Dios con todo el corazón. Dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tres. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. Cuatro. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Parte 2. Panteón del teísmo esotérico. Las principales entidades del teísmo esotérico. En el teísmo esotérico y en la realidad espiritual existen muchas entidades espirituales, pero aquí se nombrarán a algunas de ellas. Para tener una idea aproximada del tema. Uno. La santa triada divina está formada por el Dios altísimo, el verbo divino y la energía universal. Uno. A. El Dios altísimo es el ser supremo y la realidad sustancial. Al Dios altísimo se lo llama el helión. Al Dios altísimo también se lo llama con estos nombres. El padre, el padre madre mente y Dios padre madre universal. Uno. B. El verbo divino es el ángel creador de los tres planos de existencia y de todos los seres y de todas las cosas. El verbo divino crea, salva y gobierna. El verbo divino se llama Lord Fanes y también recibe los nombres de el hijo divino, el ángel del Señor y el Cristo interno. Uno. C. La energía universal es el elemento pensamiento y la energía universal que llena, compenetra, circunda y forma a todas las cosas. La energía universal también crea, gobierna, destruye y transforma a todas las cosas. La energía universal se llama Lady Sophia y también recibe los nombres de el Espíritu Santo, la madre divina y la luz astral. Dos. Los eones o hijos de Dios son los seres más cercanos a Dios altísimo. Lord Fanes y Lady Sophia son los eones más cercanos al Dios altísimo. Pero hay más eones. Entre los principales eones están los tres Mahadevas que rigen las tres energías creadoras de creación, conservación y destrucción, a saber, Lord Brahma, el creador, Lord Vishnu, el conservador y Lord Shiva, el destructor y transformador. La esposa de Lord Shiva se llama Lady Kali y es la señora de la maternidad y de la destrucción y se considera además el aspecto femenino del Lord Shiva y juntos forman un solo ser. Se dice que Lord Shiva representa a la conciencia o Dios altísimo y que Lady Kali, también llamada Lady Shakti, representa a la energía o luz astral. 3. Los siete arcángeles son entidades espirituales que se encargan de la evolución angélica y del aspecto más espiritual de la evolución de las almas. San Miguel del rayo azul de poder, San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría, San Chamuel del rayo rosa de amor, San Gabriel del rayo blanco de ascensión, San Rafael del rayo verde de sanación, San Uriel del rayo naranja de abundancia, San Zadkiel del rayo violeta de transmutación. 4. Los siete Elohim de la creación, que se encargan de la creación de planetas y de la evolución elemental, así como del aspecto más material de la manifestación. Estos seres se manifiestan en doble polaridad, masculina y femenina. Un mismo ser en dos formas. Lord Hércules y Lady Amazonia del rayo azul. Lord Apolo y Lady Aurora del rayo amarillo. Lord Orión y Lady Angélica del rayo rosa. Lord Claridad y Lady Astrea del rayo blanco. Lord Ciclopea y Lady Cristal del rayo verde. Lord Tranquilidad y Lady Pacífica del rayo naranja. Y Lord Arcturus y Lady Victoria del rayo violeta. 5. Los santos y santas de la corte celestial. Son almas liberadas y a veces almas liberadas y ascendidas, que fueron humanos que lograron la liberación espiritual, uniéndose al ser crístico interior y que son guías espirituales de la humanidad y maestros espirituales de los teístas esotéricos. En particular cabe destacar en este resumen a los siete maestros ascendidos de los siete rayos, a saber, Lord Morya del rayo azul. Lord Kutumi del rayo amarillo. Lady Rowena del rayo rosa. Lord Serapis Bey del rayo blanco. Lord Hilarion del rayo verde. Lady Nada del rayo naranja. Y Lord Saint Germain del rayo violeta. 6. El guardián del umbral es Lord Baphomet, un ángel caído, redimido, evolucionado y ascendido, que custodia el plano astral. Lord Baphomet es un ser de luz en la oscuridad, que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia, y que abre y cierra los caminos. Lord Baphomet es el patrono de los brujos y de las brujas, y enseña la clave de la verdadera alabanza al Dios Altísimo y a la luz astral. Como guardián del umbral, Lord Baphomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz. Comentarios. La principal enseñanza de todos los seres de luz es siempre la misma, y se puede reducir a este mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el maestro Saint Germain es este. OM. Veneración al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Saint Germain. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el señor Baphomet es este. OM. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al señor Baphomet. En caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, y se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Recuerden, en caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Paz a todos los seres. Parte 3. Desarrollo de la conciencia de Dios. Conciencia de Dios. Estos estudios espirituales y esotéricos que nosotros llamamos teísmo esotérico, en realidad se llaman conciencia de Dios y práctica de la presencia de Dios. Este es un conocimiento confidencial de Dios que no todos poseen y que sólo le es concedido a las almas maduras que desean algún grado superior de unión con Dios. Un mantra devocional. OM. Santo, santo, santo. Alabanza al Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo espiritual. OM. Alabanza al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal. Un mantra de desarrollo. OM. Alabanza, gratitud y amor a Dios Altísimo. Yo soy uno con Dios Altísimo. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Dios Altísimo en sí mismo es infinito, sin forma y sin nombre, pero a veces recibe nombre en acuerdo a sus atributos. Uno de sus nombres es, yo soy el que soy. A través de su energía, Dios se manifiesta de muchas formas, siendo la principal la forma del gran sol central. La forma suprema de Dios es el gran sol central, y los ángeles y santos son como estrellas que giran a su alrededor, que cantan alabanzas a Dios y danzan girando a su alrededor una y otra vez diciendo, Santo, Santo, Santo. Somos fragmentos de Dios que reflejan la luz de Dios, y somos siervos de Dios que obtienen felicidad de dar felicidad a Dios. Cuando aceptamos lo que somos, vivimos en consecuencia y somos felices. La verdadera felicidad consiste en cantar los santos nombres de Dios en alabanza, y con este servicio divino nos ayudamos a nosotros mismos y a todos los seres. Nuestro maestro espiritual es Dios Altísimo, y aprendemos sobre Dios del propio Dios y no de alguien que habla sobre Dios, pues Dios nos enseña a través de nuestra propia meditación en Él. No debes abandonar a tu trabajo, ni a tu familia, ni irte a vivir a otro país. La conciencia de Dios no es un cambio de actividad, sino que es un cambio de conciencia. Antes hacías todo para el disfrute de otros seres, o de ti mismo. Ahora haces todo para el disfrute de Dios, y tú disfrutas haciendo disfrutar a Dios. Tu casa es un templo al gran sol central cuando pones un altar al gran sol central, y haces girar todo en tu vida en torno al gran sol central. Si quieres vivir en un templo al Dios Altísimo, haz que tu casa sea un templo al Dios Altísimo. De hecho, aunque no hagas un altar al gran sol central en tu casa, tu cuerpo ya es un altar al gran sol central. Pues el gran sol central, en la forma de la superalma, o sol crístico con flama triple dentro del corazón, ya está en tu interior. La superalma siempre nos acompaña, y es nuestro yo superior, en conexión eterna a Dios, y es el maestro del alma individual en evolución, que nos guía con su voz suave hacia el gran sol central. El alma reencarna porque ha querido disfrutar de la vida olvidando a Dios, pero cuando el alma obtiene o recupera su conciencia de Dios, se libera en esta vida y en la eternidad. No son necesarias varias reencarnaciones, pues lo puede lograr en una sola vida. El alma consciente de Dios canta, baila y come comida consagrada a Dios, y así es feliz en esta vida y en la eternidad. Todo alimento es santo y toda bebida es santa si se agradecen a Dios. No hagas impuro lo que Dios hizo puro. Animales y vegetales evolucionan mejor porque nos sirven de alimento a nosotros los humanos, sobre todo si agradecemos a Dios los alimentos y las bebidas. Todos los días son iguales, pero el día domingo, el día del Señor, el día del sol, el primer día en la semana de siete días es santo y se aparta para la alabanza a Dios y la convivencia con la familia. Lo mismo pasa con el primer día del año, pues también es santo, ya que simboliza el comienzo de la creación de Dios. Celebra tu cumpleaños o el día en donde conmemores tu nacimiento, pues ese día también representa el comienzo de la creación para ti. Nosotros, los devotos de Dios, cantamos alabanzas a Dios para poder seguir cantando alabanzas a Dios para toda la eternidad. Sé humilde y aprende de todos los seres y de todas las cosas, pues puedes aprender directamente de Dios, pero también puedes aprender de la creación de Dios, de tus superiores y de tus inferiores, ya que de todos se puede aprender. Todos los seres y todas las cosas somos hijos de Dios y no sólo los seres conscientes de Dios. Por supuesto, Dios tiene preferencia por sus devotos, pero todos somos hijos de Dios. El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios y ante la ley de Dios, y ambos pueden ser conscientes de Dios, en igualdad de condiciones, ministros de la fe y guías de los demás hombres y mujeres. Cuando el alma se hace consciente de Dios, naturalmente se vuelve devota, practica moral y se hace meditativa. La conciencia de Dios es un proceso natural y si hay tropiezos, se vuelve a levantar y sigue intentando, pero el alma ya está encaminada hacia la liberación. Alabar a Dios limpia el espejo del corazón para reflejar la luz de la divinidad interna y darnos más amor a Dios y más conocimiento. Eleva la conciencia y atrae las bendiciones espirituales y materiales del universo. Alabar a Dios es lo más auspicioso que puede hacerse. Canta alabanzas a Dios, sin importar si estás feliz o triste, y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas. Cada persona en su interior sabe que todo lo constructivo es bueno y que todo lo destructivo es malo, y cada quien puede ser guiado por su propia conciencia. Sin embargo, a grandes rasgos, estos son los principios morales que deben ser seguidos. 1. Amar al Señor Dios con todo el corazón. 2. Amar al prójimo como a uno mismo. 3. Ocuparse de lo que se puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer. 4. Disfrutar de la vida, hacer lo que se quiera y no dañar a nadie. 5. No matar. 6. No robar. 7. No dañar el propio cuerpo. que es el templo del Dios Altísimo. 8. No dañar la propiedad ajena. 9. No levantar falso testimonio. 10. No cometer adulterio. Creemos en el Dios Altísimo, en la práctica de la devoción, en la moralidad, en el poder de la oración de fe, en la meditación de paz interior, en el perdón de los pecados y en el perdón de los pecados. Creemos en el Dios Altísimo, en la práctica de la devoción, en la moralidad, en el poder de la oración de fe, en la meditación de paz interior y en el perdón de los pecados. Cantamos, bailamos, comemos y somos felices. ¿Y cómo sabes que todo esto es verdad? Lo sé por el poder de Dios. Paz a todos los seres.